El crimen organizado representa, sí, una de las más graves amenazas a la estabilidad de las instituciones democráticas del Estado y a la convivencia humana. Tenemos un cúmulo de reformas que tenemos que atender y que esperamos hacerlo de manera puntual. Y la materia de derechos humanos no puede quedar atrás. La formación es independiente de la educación. La formación es, digamos que estudiaste, esa es tu educación. Pero la formación tiene que ver con tu cultura, con tus principios y valores. Si en sus casas, que es el núcleo en donde hay una perversión del ser a la dignidad, entonces ¿quién lo va a hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!